José Guadalupe Posada, ilustre pintor y caricaturista mexicano, famoso por sus litografías con escenas de muerte, estampas populares y caricaturas sociales inspiradas en el folclor mexicano de la época porfirista. Más allá de ponerle cualquier adjetivo, Posada como pocos artistas ha trascendido en lo que somos, en la imagen de un artista mexicano que se convierte en universal. José Guadalupe Posada nació en Aguascalientes, en una familia compuesta de trabajadores y artesanos. Su infancia se vio marcada por el entorno conflictivo producto de las luchas del poder de la guerra de reforma. En sus primeros años creó ilustraciones satíricas que se publicaron en la revista El Quijote. Además creó imágenes para los periódicos como Argos y El Aguisote, La Gacetilla y La Educación. En sus caricaturas, imágenes y grabados se mezcla el humor, la curiosidad, el horror y la indignación. A decir de los expertos, reprodujo una sociedad de crisis marcada por la desigualdad e injusticia de la sociedad porfiriana, a la par que describió el espíritu del pueblo mexicano de la política y la vida cotidiana. La obra de Posada es vasta, sin embargo se le reconoce especialmente por ciertos íconos de la identidad mexicana, pues fue creador de las calaveritas y posteriormente diseñó la figura de la Catrina. Este grabado se pensó con la idea de hacer burla a la clase alta del porfiriato. Fue precursor de grandes artistas y muralistas, entre ellos José Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez. El 20 de enero de 1913 murió solo y abandonado en una deteriorada vecindad del barrio de Tepito. Sus restos fueron colocados en la fosa común, aunque algunas instituciones culturales han pedido que estos sean rescatados para ser trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores. Para El Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio.